Retiro esto Ponte a grabar ya Bien ¿Tenemos todo o que no? Yo les voy a invitar a la gente ¿Está grabando esto? De parpadear rojo No veo que parpadee Sí, sí parpadea aquí en la esquina Saluda Albert Va a hacer el estreno de esta goma En el puente de Campobeira Zaboeira Está todo listo, tiene escasos 70 kilos Con lo cual va a quedar Y luego tenemos todo un follón Con el sistema de recuperación Vale, todo está ok Así que cuando grite tu nombre Walkie, no sé si llevas No llevo En todo caso, nos podrías llamar Si tienes cuidado de que no caiga Mira, embarcación justo ahora en este momento El viento está un poco fuerte No va a afectar No va a afectar No va a afectar Tú no te vas a acercar al arco Lo único Para el rescate nos ayuda En este sentido La cuerda te la podré dirigir A través de la goma Y de tu cuerda de conexión Todo está ok Así que con confianza Largo para adelante Cuando grite tu nombre ¿De acuerdo Albert? ¡Vamos allá! ¡Verdete 54 metros! ¡3, 2, 1, Albert! ¡Mira la sombra! ¡3, 2, 1, Albert! ¡Mira la sombra! ¡Uhhh! 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 ¡Te has quedado cerquita! ¡3, 2, 1, Albert! ¡Uhhh! 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 ¡Te has quedado cerquita, eh! ¡De puta madre! ¡Vamos filtra con protección! ¡Uhhh! Tú sigues grabando, eh! En la oportunidad de recogida ahí está ahí en la siguiente De acuerdo, de acuerdo No sé si se han tirado ya de los T's o que todavía está muerto Vale, ahí vemos a Albert que ya se ha estabilizado Vale, ahora sí Me queda la altura pero el viento se la lleva No, 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 está bien pero el viento se me lleva Ahora te lo acerco, tranquilo Mira, cuando el viento sopla se pone la cuerda por encima de la goma y se dirige por la goma ¿Lo ves? Sí, baja Si le queda vuelta, quitarle la vuelta, ¿vale? Tranquilo, todavía te lo puedo acercar más Bien, ahora te la bajo un poco ¿No te da? Vale No tengo más que ir un poquito más hacia el lateral y la cuerda va guiada a ti Vale, ahora la bajo Mío Métale vueltas Vale Vale, que venda limpia Conexión a la cuerda amarilla pero limpia, limpia Pasa la cuerda al otro lado para que el viento no la esté no la esté metiendo Esto lo voy a hacer yo Vale, ahí está Ahora le tenemos que dar comba para dar peso, ¿vale? El yumar lo tienes, ¿no? En todo caso Sí, sí Lo veo Joder ¿Está tu nula o qué? Un poquito más Sí Tres metros Un poco más Un poco más ¿Más todavía? Sí Más ¿Te vale, no? No, ¿sabes qué pasa? Que como está en polea porque como hay un extremo amarrado por cada metro que bajas baja medio el bucle, ¿sabes? Vale, sí Pero quiere más todavía Vale, ya está Ya está Ya está Vale Voy a bloquear aquí, ¿eh? Vale Guerda bloqueada Ok Ludo de tope hecho Güerda, que ya está Le disminuyendo Parque Comprimer ura Y Y Libre Quiero Quer que 이유 Que , Todavía no te has soltado la goma, ¿no? No, porque sabes qué pasa, que cuando yo voy subiendo la goma se va recogiendo y va trabajando. De hecho es una ayuda a subir, ¿eh? Claro. Te has quedado, ¿no? Sí. Es algo con lo que no habíamos contado antes, que la goma queda tensa, entonces no te la puedes soltar, pero si subes con ayuda de ella, pues te aligera. Entonces no tengo por qué soltarme. Más adelante puede ser, pero en principio no vas a poder ni siquiera. Vale, goma libre. Vale. Pues está llegando, ¿eh? Está, está. Te has quedado poquito, ¿no? Del agua, quiero decir. Y no prefieres pasar la cinta que te va a la pierna, ¿no la prefieres pasar por algún mosquetol del vientre? No, me gusta, sí. No, me gusta, sí. Porque cuando hay pared mola tener un apoyo, ¿no? Vale, Canito, cuando estés cerca de aquí... Ahora me está deslumbrando el sol y no veo bien. Bien, cuando estés llegando aquí al borde del puente, tienes que utilizar el puente para... Eso es. Eso es. Y usas los pies también o las rodillas para alejarte. Lo único, no metas... Eso es. No metas la mano por debajo. Lo único que ya es sacar el estivo y jugar con la pared. Muy bien, Albert, tío. Muy bien. Pues no ha tardado más que... ¿Qué es esto? ¿Tres minutos ha tardado? Hostia, pues se ha echado mucho. Sí.